¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo para comenzar. Bueno, la buena noticia es que ya los entrenadores de los Cowboys y los demás entrenadores alrededor de la liga tienen el permiso de regresar a sus instalaciones. Pero obviamente con cierto protocolo tienen que seguir ciertas medidas de precaución, igual tienen que mantenerse a cierta distancia, X cantidad de personas pueden estar en un mismo cuarto, en una misma habitación al mismo tiempo. O sea que hay muchas medidas que están implementando como precaución, pero ¿cómo creen muchachos que esto ayuda ahora que poco a poco empezamos ya a ver al equipo unirse y empezar a verse entre personas en comparación a todas estas reuniones virtuales? ¿Cómo ayuda el que ya los Cowboys puedan tener a sus entrenadores de regreso a las instalaciones? No, pues fíjate, Ámbar, Carlos, el tener esa interacción cara a cara, face to face, como dicen en inglés, pues simplemente el poder de perdido estar en un mismo lugar. Quizá no se estén abrazando o saludando, en fin, pero pero eso sí, la distancia tienen que tienen que tomar muy en serio todo eso, porque son son situaciones que la NFL a través de las organizaciones de salud mundiales y también de la Unión Americana están estipulando este tipo de requisitos para poder tener gente dentro de un edificio a estas alturas. Entonces, benéficos sin lugar a dudas, claro, dentro de todas las limitaciones que hay, pero la realidad de las cosas es otro paso más rumbo a lo que pudiera ser ahora sí que el campamento de entrenamiento, el comienzo de la temporada, los dominós pues están ahí, no se han empezado a caer todavía, pero la realidad de las cosas, buenas noticias que la gente ya está regresando de perdido a The Star, mi querido Carlos. Sí, ahora falta ver cuándo podrán regresar los jugadores, la gran noticia es que en los días pasados por fin se puso de acuerdo el sindicato de jugadores con la liga con respecto a los protocolos que van a seguir cuando llegue el momento de que regresen los jugadores, porque hasta el momento no hay una fecha oficial entre los protocolos será, por ejemplo, que los jugadores tendrán su propia puerta de entrada y si en los complejos de algunos equipos no hay manera de que ellos entren por un lugar separado para ser sometidos a cualquier cantidad de revisiones, incluso todos los días, el resto de los empleados va a tener que esperar ciertos horarios para que los jugadores, que en este momento son muchos porque sabemos todavía no hay absolutamente ningún corte, pues en realidad entre cada uno por un lado. Por otro lado, pues el acceso a los entrenadores obviamente les ayuda en términos de poder usar toda la tecnología, todo el equipamiento, todos los aparatos que tienen para ellos montar el sistema antes de impartirlo con los jugadores, para poder ver scouts, para ver prospectos, para ver a los muchachos cuando jugaron en su universidad y para hacerles llegar vía los iPads que les repartieron, pues a cada uno de los muchachos todo aquel trabajo que tienen que realizar, porque estoy prácticamente convencido que los jugadores no van a entrar, por ejemplo, en este caso a The Star, antes de que comience el campamento de pretemporada, salvo aquellos que tengan que ir a servicios médicos. Sí, la NFL publicó, bueno, una lista de requisitos que cada equipo tiene que tener, una de ellas siendo de que solamente pueden tener X cantidades de jugadores dentro del vestidor y tienen que estar con cierta distancia de cada locker, entonces eso va a ser muy interesante porque ya sabemos que los Cowboys tendrán que hacer su campamento de entrenamiento en casa, en Frisco, y la verdad que a pesar que ese locker room, el vestidor es bastante grande, realmente no es lo suficientemente grande como para tener ese tipo de medidas, seguir esas medidas y tampoco con esa cantidad de jugadores, porque 90 jugadores dentro de ese locker room son demasiados, son demasiados, entonces va a ser interesante ver cómo los Cowboys y el resto de la liga, la verdad, tratan de acomodar todas estas cosas. También hay ciertas medidas que cada equipo tiene que tener un plan para en caso de que algún jugador se termine enfermando o de pronto tenga cualquier síntoma, cualquier síntoma que presenta el virus del coronavirus tienen que tener cierto plan de emergencia y pues todavía no sabemos cuál es ese plan, tiene que ser aprobado por la liga y también tiene que ser presentado por médicos que sepan exactamente sobre el tema, pero sí que va a ser una temporada bastante, una temporada baja, un campamento de entrenamiento bastante diferente del que estamos acostumbrados. Ahora muchachos, aquí tengo una serie de... ¿Y sabes Ámbar? Perdón. Dime. Yo creo que van a tener que hacer lo que acostumbran incluso algunos equipos durante campamentos de pretemporada en universidades o en algunos otros lugares, ¿no? Bueno, incluso cuando va el fútbol americano al Estadio Azteca, ponerles esas casas de campaña gigantescas para que las usen como vestidor, sobre todo cuando sean 90 jugadores en el campamento de pretemporada, porque si no, no hay forma alguna, a pesar de que ya ves que ahí han de estar, ellos tienen otro locker más pequeño para los novatos y que en el que ni siquiera a los de primera ronda dejan salir de ahí hasta que oficialmente hayan hecho el equipo una semana antes de que empiece la temporada. Bueno, y tienen el vestidor que está para los equipos y los deportes que van a jugar allá en The Force Center. Ahora sí, quedan más alejados, tendrían que caminar más, pero si son atletas, eso no hay ningún problema. Distancia social. Así es. Bueno, como les iba a decir, tengo varias preguntas que he estado acumulando de los fanáticos que han enviado a través de esta semana. La primera, obviamente seguimos hablando de Dyke Prescott y el tema, pero ahora mismo no vamos a hablar de su contrato ni de lo que está sucediendo en estos momentos porque no tenemos noticia ni ninguna novedad sobre el tema. Lo que les quiero preguntar, ustedes saben cómo durante la temporada, cada semana empezamos a analizar el oponente. ¿Cierto? Hablamos del mariscal de campo, viene Aaron Rodgers aquí al AT&T Stadium, de regreso aquí los Green Bay Packers y esta es la ofensiva que tienen. Si cambiamos, si damos un giro ahí y decimos que, bueno, esta semana nos toca analizar al oponente de los Dallas Cowboys, Dak Prescott como mariscal de campo. ¿Cómo estaríamos hablando de Dak Prescott como mariscal de campo, como jugador? ¿Cómo se sentirían ustedes teniendo que enfrentar a ese mariscal de campo? Bueno, yo creo que para comenzar tú tienes que plantear una defensa en la que tienes que ser muy disciplinado porque todos en la liga saben que si Dak Prescott ve la jugada rota puede correr y corre en serio por un lado. Por otro lado, pues después de ver las tendencias de Dak Prescott en las últimas temporadas, probablemente lo primero que van a cuidar con él en el juego aéreo va a ser las zonas cortas, las zonas de flat, los slants, porque la ofensiva de los Cowboys hasta la temporada pasada no era precisamente la más explosiva de toda la liga. Y por otro lado, debes tener un equilibrio para no meter tanta gente en la caja, tratando de evitar que Zeke Elliott, para mi gusto, el mejor corredor que hay en la NFL, te vaya a destrozar, porque este equipo de los Cowboys ahora tiene, o más bien desde la temporada pasada o antepasada, dos receptores que están probados que pueden ser muy, muy explosivos, sobre todo cuando la cobertura es uno a uno. Me refiero obviamente a Mary Cooper, que ha hecho gran parte de sus yardas después de recibir, cuando está solamente frente a un defensivo secundario, o Michael Gallup, que hemos visto que en trayectorias rectas es uno de los jugadores más rápidos que hay en toda la NFL. Ahora, también hay que decirlo, si yo fuera un director técnico de un equipo que va a enfrentar a los vaqueros de Dallas, lo primero que me aboco es obligar a Dak Prescott, aun cuando tuvo sus números extraordinarios el año pasado, pero ha habido momentos donde lo estás obligando a él a ganar el juego. Estás poniendo en las manos de Dak Prescott el tener que lidiar con la defensiva, porque has, como dice Carlos, has neutralizado el juego terrestre. Entonces, para mi gusto, cualquier defensiva contraria se va a enfocar en cómo neutralizar a Zeke Elliott lo más posible para obligar a Dak Prescott a tirar el balón. Ahora, Dak Prescott, desde su inicio dentro de la liga, ha tenido, pues, algunos altibajos, ha tenido juegos extraordinarios, ha tenido juegos donde, pues, caray, te rascas la cabeza. Entonces, la defensiva contraria tiene que tratar de encontrar la manera de obligar a Dak Prescott a ser la persona, a ser el individuo que va a llevar a los vaqueros a una victoria, en el sentido de que le estás poniendo la presión sobre Dak Prescott. Él tiene que comprobar que puede lidiar con esa presión. Lo ha hecho en ciertos momentos, no hay ninguna duda de eso, pero no lo ha hecho en otros momentos, y son muchos factores, porque en el fútbol americano tienes 22 jugadores dentro del campo y cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, pero le arregladas cosas, si estás planeando en contra de los vaqueros, para mi gusto es lo primero, neutralizas el juego terrestre y luego te abocas a tratar de que Dak Prescott gane el juego. Y es eso la clave, encontrar un buen balance entre el juego aéreo y el juego terrestre. Ustedes sabiendo que Mike McCarthy viene con un antecedente donde suele inclinarse más hacia el juego aéreo y utilizar más a su mariscal de campo, ¿cómo creen ustedes que realmente Mike McCarthy trate de implementar el juego terrestre y crear una buena combinación y que de pronto no dejen de utilizar a Ezequiel Elliott, a Tony Pollard, que son dos jugadores que han mostrado tener todo lo necesario para mover a la ofensiva de los Cowboys? Fíjate que para mi gusto, Mike McCarthy se está frotando las manos en este momento, porque durante todas las temporadas que tuvo con los empacadores de Green Bay, pues caray, haciendo memoria, yo creo que Donnie Anderson, allá de los 60s, allá de Paul Hornung, allá de esa época de los empacadores de Green Bay, fueron en realidad los únicos que fueron corredores, ahora sí que natos, al nivel de un Zeke Elliott, el equipo de los empacadores, la realidad fue un carrusel de diferentes corredores que tuvieron durante la estancia de Mike McCarthy. Claro, quizá hubo alguno por ahí que fue, ahora sí que efectivo, pero no efectivo dentro de lo que es dos, tres, cuatro, cinco temporadas consecutivas, como los grandes lo hacen, y todos podemos ver que Zeke Elliott pues va para allá, va para ser un jugador donde mil yardas, pues claro, mil quinientas posible, dos mil en un descuido. Entonces ahí Mike McCarthy sin lugar a dudas se está frotando las manos con ahora sí que la caballería que tiene en este momento, y ahí es donde, pues como dice Zambar, puede empezar a encontrar ese balance y también, pues caray, los receptores abiertos le van a abrir mucha, le va a abrir mucha de las opciones que va a tener Mike McCarthy, comenzando con el juego terrestre, y luego, pues caray, está el caso de las alas cerradas, quién va a ser, ahora sí que el bueno al momento de ser esa válvula de seguridad tan importante para el equipo de los vaqueros a través de las décadas. Yo coincido completamente con Víctor, jamás tuvo un corredor ni medianamente parecido al nivel de Zeke Elliott mientras estuvo en Green Bay, pero ¿qué tenía? Dos corebacks, que uno ya está en el Salón de la Fama y otro pronto lo va a estar, nada más cuéntale cinco años a partir de que se retire. ¿Cuál fue uno de los grandes éxitos que tuvo Aaron Rodgers, que estaba en su mejor momento cuando Mike McCarthy lo entrenaba? Mucho movimiento del coreback aprovechando sus piernas, a pesar de que no parece, pero Aaron Rodgers era uno de los corebacks más movibles, y si no pregúntenle a los Cowboys que en aquel famoso no pase completo, sí pase completo de Ryan en aquel entonces, estaba lastimado de una pierna Aaron Rodgers, y de todos modos podía salir trotando de la bolsa de protección y tratar de ir a una segunda opción en el perímetro, o tratando de atacar una segunda opción en el perímetro. ¿A qué me refiero? Que seguramente él va a tratar de aprovechar todo lo que le dé, absolutamente todo lo que le dé Ezequiel Elliott, para ahí ya abrirle espacios a Doug Prescott, que Doug Prescott pueda salir más de la bolsa de protección, que pueda tomar decisiones más rápidas sobre si ir y correr o plantarse y pasar, que eso fue mucho de lo que hizo con Aaron Rodgers y con Brett Faber, mucho pase rolado hacia cualquiera de los lados, sobre todo porque la defensa en este caso no se va a poder dar ciertos lujos que se daban contra Green Bay de McCarthy, porque saben que Ezequiel Elliott en cualquier carrera los hace pedazos. Y también estoy de acuerdo con lo que decía Víctor, va a diversificar mucho más el ataque. Mike McCarthy vino aquí al estadio de los Cowboys en playoff a ganarles con un pase, una ala cerrada que puso todo para un gol de campo. Les ganó de todas las maneras a vidas y por haber, es decir, su ataque va a ser menos predecible, pero sí creo que va a tratar de sacarle todo el jugo posible a Ezequiel Elliott, como lo hicieron los 49ers cuando él era parte del staff, que tenían grandes corredores como a Ricky Waters o a Roger Craig. No, y fíjate, también Batiari, el liñero ofensivo del equipo de los empacadores de Green Bay, esta misma semana hizo una declaración que le queda cuerda a las piernas de Aaron Rodgers. Entonces, volviendo a lo mismo, un equipo de los empacadores de Green Bay depende mucho de ese tipo de cosas. Y hay que recordar que en ese juego de postemporada donde conectó con el ala cerrada, lo acababan, ahora sí que de sacar la pulpa con una captura detrás de la línea de golpeo y la realidad de las cosas, se mostró Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, lo decías, Brett Favre por un lado, Aaron Rodgers por otro. Pues caray, tienes lo mejor, la crema innata de mariscales de campo en una era de los empacadores de Green Bay donde tuvieron cero corredores. Bueno, esperemos que ustedes no estén equivocados y que McCarthy sí sepa utilizar todas esas armas y no deje a Ezequiel Elliot en el olvido. Porque aquí veo personas escribiendo comentarios de que ojalá que no se olviden de utilizar Ezequiel Elliot. Vimos la temporada pasada como muchas personas también pedían que utilizaran Ezequiel Elliot más en el juego, no solamente en el juego terrestre, sino más bien en el juego aéreo. Así que tienen muchas armas que utilizar y esperemos que la sepan utilizar bien y de manera creativa. Oye, Ámbar, pero si tienen que usar un corredor en el juego aéreo, yo creo que ahí tienen que aprovechar a Tony Pollard, incluso para evitar mayor desgaste de Ezequiel Elliot en todo momento. No, y tienes varios jugadores, Carlos, que son agentes libres, que están dentro de la mira del equipo de los vaqueros, que llegaron al campamento y son corredores que en un momento dado estás buscando ese tercer corredor que te puede dar ese aliciente también. Y bueno, dudo mucho que, así como dicen los aficionados, que Mike McCarthy se le olvide que tiene un corredor llamado Ezequiel Elliot, no solo para correr el balón, pero también para tirarle pases. Pero también muy importante, una de las actividades que hace Ezequiel Elliot muy bien es el bloqueo, la protección sobre el mariscal de campo. Entonces eso es algo, la realidad de las cosas, pues yo creo que Mike McCarthy por ese lado se está frotando las manos. Y cobra 90 millones de dólares, así que Jerry Jones se lo va a recordar, no se preocupen. Pero eso es lo bueno, tener tantos elementos y saberlos utilizar lo suficiente para que las defensas y el equipo contrario, cuando se esté preparando para el día de juego, tenga siempre en mente, oh, ¿será que van a correr el balón aquí o lo van a lanzar? Sepan que cada jugador puede hacer jugadas dentro de esa ofensiva. Siguen preguntando sobre Randy Gregory y su situación, cómo está, qué es lo que está pasando. No, lamentablemente hasta ahora no sabemos nada. Él aplicó para la reinstalación. Ahora solo estamos a la espera de que el comisionado Roger Godel y la NFL aprueben y ya den la luz verde. Los Cowboys en estos momentos no pueden tener comunicación con Randy Gregory. Cuando un jugador está suspendido, no pueden tener comunicación con el equipo. Entonces que esto queda totalmente fuera de las manos de Jerry Jones y su equipo. Ahora mismo solo seguir esperando hasta que la NFL decida. Y lamentablemente ellos deciden a su propio tiempo. Ellos no se preocupan ni se apuran por nada ni nadie. Entonces seguimos a la espera en cuanto a Randy Gregory. Ok, muchachos, la siguiente pregunta. Esta pregunta viene... Si tú... Déjame ver dónde está. Ok. Sabemos que hay muchos jugadores nuevos en el equipo. Novatos, jugadores de primer año que tienen que ser desarrollados. Hemos visto en el pasado como jugadores que al entrar en su primer año suelen lesionarse en el campamento de entrenamiento. De pronto tienen una lesión en el tendón de la corva, etc. ¿Cómo creen que la diferencia que ha sucedido debido al coronavirus y que esta temporada baja ha sido totalmente diferente a lo usual podría afectar en cuanto a las lesiones de cuando regresan estos muchachos? Y la verdad que no simplemente los novatos, también veteranos, que de pronto regresen ahora a las actividades organizadas por el equipo, a entrenar, ya todos en el campo. ¿Cómo ven esto en cuanto a las lesiones? ¿Están preocupados ustedes en ese sentido? Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas porque cuando tú ves un jugador que por alguna razón ha estado marginado el equipo porque no ha firmado su contrato, no está en el campamento de entrenamiento, llega al campamento de entrenamiento e invariablemente tiene una lesión en la corva, tiene una lesión en la pierna, en un músculo que se estira y de pronto está marginado. ¿Por qué? Porque pues estuvo entrenando, estuvo corriendo, estuvo haciendo esto, estuvo haciendo lo otro. Pero no hay nada que puede compararse a estar en un campo de juego con el equipo opuesto, con la utilería y ahora sí, quizá en los viejos días era golpearse dos, tres veces al día inclusive y varias veces a la semana. Hoy en día pues el contacto ya está minimizado, pero no hay ninguna manera de ahora sí que de practicar eso. Hay que hacerlo y el cuerpo pues es algo, es un milagro el cuerpo que tenemos en el momento de hacer cosas que hacen estos atletas súper dotados. Ahora, yo les preguntaría yo le preguntaría a Ezequiel Elliott, oye, el tiempo que estuviste en Cabo San Lucas, a ver, platícame qué estabas haciendo porque hay que decirlo, Ezequiel Elliott llegó al equipo, empezó a jugar y en ningún momento se dijo que hay la corba o esto, el otro. Cuando lo hemos visto, Carlos, invariablemente con jugadores que se marginan del ritmo del equipo, de las rotaciones, de las prácticas, de esto, el otro, que de pronto pues empiezan a sufrir este tipo de lesiones que son ahora sí que lesiones que la víctima es un súper atleta que simplemente no está al 100% para llegar a ese nivel ahora sí que de desarrollo, a ese nivel de entrega del cuerpo donde ya no estás pensando, estás reaccionando porque eres un atleta súper dotado. Sí, yo creo que va a tener mucho que ver obviamente con la responsabilidad que haya tenido cada jugador para cumplir realmente el programa que les mandaron físico-atlético. Por otro lado, pues vimos que Ezequiel Elliott regresó bien, físicamente venía más delgado que el año anterior, venía de trabajar en la playa como lo hizo también durante los seis partidos de suspensión, pero ojo, los Cowboys, sobre todo en los primeros dos partidos, dosificaron tanto en práctica como en partido mucho su desempeño porque además habían tenido la confianza de que Tony Polar, ese novato que nadie sabía que existía, que llegó en la cuarta ronda, había hecho un buen trabajo en la pretemporada. Es un hecho que los equipos de la NFL en este momento deben de estar planeando un campamento de pretemporada y hasta juegos de exhibición si es que los va a ver como los conocemos de una manera diferente a años anteriores. Van a tener que graduar, ir paso a paso y precisamente hasta que no vean cómo llegan sobre todo los 53 jugadores que ellos creen o prospectan que van a estar en el rostro de vida del juego para ver exactamente y definir cómo van a ir aumentando esas cargas de golpeo, esos tacleos, el contacto. Incluso si lo vemos en el campamento de pretemporada, los primeros dos o tres días no es tan fuerte el contacto, no es tan fuerte lo que les piden físicamente como ya por ahí de la segunda o tercera. Y por otro lado acuérdense del gran Félix Jones que cada año lo dejaban desequipado una semana porque no cumplía con las condiciones físicas y el peso que le habían pedido. Eso van a tener que hacer en este momento. Ahora, otra pregunta que va por ahí, por el mismo tema más o menos. ¿Cuál sería una posición, muchachos, o un jugador que de pronto podría haber desarrollado a ser titular, a empezar en el partido, pero que debido a cómo ha sido esta temporada baja, eso detenga un poco el desarrollo y esa titularidad automáticamente se le vaya, se vaya directamente a un veterano. Ejemplo, alguien dio el ejemplo de Joe Looney. Igual sabíamos que Joe Looney iba a ser el titular no matter what. O sea, sea como sea, él iba a ser el titular. Pero, por ejemplo, ¿cómo eso afecta el desarrollo de jugadores como McGovern o Biadish en cuanto a que de pronto le tome más tiempo, más allá del inicio de la temporada, que empecemos a ver algo de ellos ya como que al final del año? Yo creo que hay varios. Por ejemplo, alguien que a mí ahorita rápidamente se me viene a la mente en que pudo haber competido quizá de una manera más pareja, porque creo que va a competir para ser titulares. Por ejemplo, el esquinero novato Trevon Dix, los Cowboys esperaban que él sea de impacto inmediato, que compita con Jordan Lewis, que compita con Anthony Brown, que compita con Shidovi Abusi, pero con complejos sistemas ofensivos que hay en la NFL, quién sabe si los Cowboys van a decir espéreme, espéreme, espéreme. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Jordan Lewis, Adusi y Brown ya han estado aquí. Ese es uno que a mí me viene a la mente rápidamente. Otro del que yo he pensado que quizás esto le atrasó el demostrar que él puede ser titular porque Marquevien ya viene a su tercer año en la liga y le han dado repeticiones desde el primero, es Dorans Armstrong aprovechando que hay un hueco por llamarlo de alguna manera en la posición de a la defensiva. Dorans Armstrong probablemente este tenía que ser su minicampamento, sus OTAs, su receso de temporada para demostrar que puede y que está al 100%. También hablemos de Tyreek Hill, perdón, el ataque defensivo primera selección colegial del año pasado, Tyreek Hill, Tristan Hill, perdón, que él está obligado a competir este año o probablemente ya no lo vamos a ver en el jersey de los Cowboys el próximo año. fue la primera selección que tuvieron los Cowboys en el draft pasado que fue en segunda ronda porque del lado ofensivo la verdad es que yo creo que los Cowboys saben desde marzo quienes van a ser 10 de los 11 titulares y el onceavo llegó en el draft y se llama Sidney Lamb. No, y fíjate que dentro de los complementos de entrenamiento siempre hay ese tipo de competencia en este momento yo creo que la única posición que no está ahora sí visiblemente en el aire y aún cuando están las cosas todavía por determinarse es la de Mariscal de Campo porque la cúpula vaquera espera que se firme a Dak Prescott y no hay ninguna duda hasta Andy Dalton lo sabe que el titular es Dak Prescott por ese lado pudiera haber algo de competencia pero eso ya es más personal en el sentido de que oye pues yo tengo que hacer lo mejor para comprobar que yo soy el Mariscal de Campo titular y ese ya es harina de otro costal a mí se me ocurren dos fíjate rápidamente una es esta de Biadish con Joe Looney el pedigree de Biadish es uno de ser un centro de la Universidad de Wisconsin heredero de las glorias saludos a Pepe Segarra de el señor Travis Frederick y la realidad de las cosas el heredar esa posición con ahora sí que el antecedente que tiene él que viene de la misma universidad una universidad de Wisconsin que corre el balón que depende mucho de esa posición de centro en una conferencia donde pues se pegan ahora sí que en la línea de golpeo jugada tras jugada tras jugada pudiera haber ese tipo de competencia ahora Joe Looney lo conocemos como alguien muy alegre como alguien que pues de un momento dado como que te pones a pensar oye estará tomando esto en serio o no la realidad es que esa competencia va a estar muy interesante y si Joe Looney se descuida y no lo digo de una manera que yo espero que Joe Looney cuando él fue el titular de centro cuando Travis Frederick estuvo fuera pues caray lo hizo muy bien lo hizo bueno lo hizo bien no fue tazón de los profesionales ni mucho menos entonces esa competencia va a estar muy interesante y la otra rápidamente es la de Blake Jarwin ahora Blake Jarwin todo parece indicar en el papel que él es el titular él es el heredero de Jason Witten que él va a ser el bueno pero en un descuido si él no puede dar ese paso hacia adelante por cuestiones físicas por cuestiones de veto a saber pues cuidado porque los vaqueros van a empezar a buscar una ala cerrada de experiencia dentro de la liga para venir a competir con Blake Jarwin y hay otras opciones dentro de los agentes libres que son opciones que este jugador de Portland State el de Michigan en fin que pudieran servir pero la experiencia que Blake Jarwin ha tenido y la experiencia que ha tenido y la esperanza la expectativa que sea titular esa también va a estar muy interesante bueno yo trajeron firmaron a la gente libre como es que se llama no me acuerdo la ala cerrada que es un materno Blake el que estaba con Kansas City pero él viene a bloquear yo la verdad estoy completamente convencido que precisamente Blake Jarwin ya se hizo de otra ventaja porque cuando le dieron veintitantos millones es porque los cabos lo nombraron titular pero si además es prácticamente el único ala cerrada con capacidad para competir por un puesto titular que conoce el sistema que ha estado con los cabos yo creo que a él le combino este receso virtual de temporada no, le queda el pechito ahí a Blake Jarwin lo tiene que comprobar ok, siguiente pregunta sabemos que los cabos en el grupo de veteranos perdón ando leyendo las cosas perdón me distraigo bien fácil sabemos que los cabos tienen en el grupo de receptores abiertos a tres jugadores que son los primordiales tenemos a Sidney Lamb tenemos a Michael Gallup y a Mari Cooper ya se acuerda de Gallup y de Cooper desde que tiene a Sidney Lamb que bárbaro tranquilo tranquilo oye para la cuarta posición dentro del grupo de receptores abiertos sabemos que los cabos tienen varios receptores abiertos en la lista pero son receptores que no tienen el mismo tipo de experiencia a pesar de que algunos llevan varios años dentro de la liga igual no tienen tiempo de juego no han recibido grandes cantidades de jugadas en estos años pero ¿qué opinarían ustedes? ¿se sienten cómodos con quedarse con uno de esos que están en la lista para la cuarta posición de receptor abierto o quizás optar por firmar a un veterano a un receptor abierto veterano que pueda llegar aquí a llenar ese rol de la cuarta posición? Esa cuarta posición fíjate Ámbar normalmente es un jugador de equipos especiales es un jugador que es de los últimos activados de los 45 46 que activas para un juego en el sentido de que es lo que llaman en inglés el gunner en la posición de patadas de despeje que está ahora sí que en los linderos de la línea de golpeo buscando cubrir o también bloquear en fin ese tipo de cosas también es un jugador que tiene que destacarse como ese jugador de equipos especiales y que esté listo para entrar en un momento dado a lo que es ser el tercer receptor abierto si es que hay alguna lesión o si hay una baja de juego en fin o hay algún cambio durante la semana donde el receptor abierto número 4 pasa a ser el número 3 el número 5 normalmente es un jugador que no se activa y lo tienes ahora sí que dentro del roster de 53 pero lo tienes casi casi en el equipo de práctica que no vamos a hablar de un Devin Smith por ejemplo que de pronto Devin Smith salió anotó y luego donde se fue Devin Smith donde está Devin Smith entonces la cuarta posición de receptor abierto normalmente es un jugador quizá de poca experiencia no le estás pagando la millonada pero también es un jugador que tiene el hambre de ser un receptor abierto tercero segundo o hasta primario quizá en el equipo donde está o en otro equipo entonces es un jugador que quizá está en esa burbuja de ser de ser el tercero es que hay mucha distancia es como en el béisbol de la gran carpa hay una distancia increíble bueno hay una distancia entre el A AA AAA hay una distancia pero entre AAA y lo que es las ligas mayores es un valle enorme entonces ahí básicamente el 1-2-3 están muy cerca porque vamos a decirlo CeeDee Lamb quizá le quite la chamba a Michael Gallup pues quién sabe pero a Murray Cooper sin lugar de dudas es el número uno se esperan grandes cosas de Murray Cooper pero cuando hablas del número 4 hay una distancia ahí bastante grande entre el 3 y 4 en cuanto a las responsabilidades de este jugador fíjate Amber que yo creo que mi favorito por lo menos para competir por la cuarta posición de receptor debe ser Devin Smith nunca entendí por qué Jason Garrett no lo utilizaba más si tuvo éxito cuando le dio cierto tiempo trascendente de juego es un muchacho que llegó una ronda muy alta a la NFL con los Jets de Nueva York que fue muy exitoso en la universidad por un lado por otro lado los cabos llevan dos años preparando a dos jugadores que en algún momento les tienen que dar resultados reitero como dice Víctor para el cuarto o quinto receptor porque seguramente los cabos más o menos por ahí van a dejar unos cinco receptores uno es Noah Brown y el otro Cedric Wilson incluso los han activado en partidos y han tenido como decían por ahí algunos entrenadores tiempo que le han quitado a algunos otros jugadores en la rotación pero si a mí de esos tres que son creo que básicamente los que van a pelear por lugar en el roster mi favorito cuál sería debe de serlo Devin Smith quien ha demostrado en la NFL tiene que regresar a ese nivel que lo hizo uno de los receptores abiertos colegiales cotizados porque pues la realidad de las cosas algo pasó ahí pero también hay otras opciones pero no hay ninguna opción ahí que digas wow cuidado con este vato porque va a subir como la espuma la realidad de las cosas aparte de los tres que tienes que de veras son indiscutibles porque Michael Gowd la realidad de las cosas se la rifó la temporada pasada a Murray Cooper pues caray este pónganle un jersey dentro de su jersey que le hace sentir que está en casa cuando anda de gira porque pues le va muy bien en casa y de gira tiene sus detalles pero eso lo puede corregir a Murray Cooper quizá es una es una situación que puede cambiar él y bueno City Lamb olvídense City Lamb va para ser un jugador de tazón de profesionales de cerca de 80 recepciones mil yardas porque no 7, 8, 9 recepciones para anotación en fin hay ese potencial con este City Lamb bueno y ojo porque muchos la verdad es que tenemos muy poco valorado a Michael Gallup pero para mí fue el mejor receptor de los Cowboys la temporada pasada pocos nos hemos dado cuenta que superó las mil yardas sin ser el receptor número uno y es un muchacho que puede hacer muy buenas cosas por afuera a comparación de City Lamb él no ha jugado en la posición de slot ni siquiera cuando estaba con los búfalos de Colorado en cambio City Lamb si les puede dar esa versatilidad de la clava hablaba Mike McCartney hace algunas semanas de que pueden ponerlo como receptor interno porque además ahí también le daría el beneficio de hacer algunas jugadas de engaños reversibles y demás que hizo cuando estaba con los uners de la Universidad de Oklahoma y ojo porque en la NFL y colegial hay un gran trecho acabamos de hablar de Devin Smith ya damos por hecho que es un superestrella ojalá porque tiene todo el talento pero hablando de estos jugadores que están en la competencia para el cuarto lugar dentro de receptor abierto hay que creo que lleva todo viene al caso de la consistencia porque hemos visto momentos de que han tenido momentos donde han mostrado tener el talento se han destacado en momentos pero no no ha sido lo suficientemente consistente y de pronto eso viene el tema de que uno de ustedes mencionó Jason Garrett y el tiempo de juego que les daba cada jugador pues eso también forma parte del desarrollo pero bueno hay que ver que es lo que sucederá ahí lo que sí es que tienen un buen grupo de receptores abiertos que prometen bastante para esta temporada 2020 ahora tengo la pregunta perfecta para ustedes muchachos que les encanta hablar del pasado a ustedes les encanta hablar del pasado nos dijo viejos otra vez Víctor vámonos apágale a mí no me dijo viejo me dijo me dijo me dijo ruco experimentados con experiencia nos dijo letrados en NFL ok ok la siguiente pregunta que tan probable es para un nuevo entrenador en jefe llegar a un Super Bowl o sea en su primer año con un equipo que tanto ha visto no sé con otros entrenadores que en su primer año entrenando un equipo distinto al que han estado entrenando en el pasado puedan llegar a los playoffs y más allá un Super Bowl fíjate que difícil difícil no es nada fácil más que nada porque pues estás entrando en una nueva etapa personal pero en el caso de Mike McCarthy hay que recordar todas las temporadas que tuvo con Green Bay ya es alguien de experiencia lo que sería muy preocupante quizás hasta alarmante es si el equipo de los vaqueros hubieran optado por un entrenador en jefe de las filas colegiales ahí sí ser ahora sí que pasar como Jimmy Johnson ah caray estoy hablando del pasado otra vez perdón como lo hizo en su momento ella no la pidió ni modo lo que hizo Jimmy Johnson la primera temporada uno ha ganado 15 perdidos y de ahí 7-9 y de pronto están en la postemporada pues fue algo muy singular en el sentido de que estaba completamente reconstruido el equipo el intercambio que hizo el treque con los vikingos con Hershel Walker en fin todo eso toda esa historia estoy de acuerdo eso es historia pero no es muy común ver eso no es muy común ver a alguien que venga de las filas colegiales estoy seguro que hay algún caso por ahí pero la realidad Mike McCarthy pues ya llega con cierta cierta ahora sí que capacidad hay que decirlo y también le dieron la oportunidad a él de escoger a su gente ahora el único que quedó fue Kellen Moore y de ahí en adelante pues es ahora sí que una selección de coordinadores en fin que son del gusto de Mike McCarthy porque estoy seguro que al momento de empezar esas pláticas en fin con el señor Jones pues la realidad bueno esto es lo que podemos invertir y que te gusta bueno pues Tom Sulu y y y y y Fassel y bueno entonces por ese lado no siento yo que sería ahora sí que factible para mi gusto decir que Mike McCarthy está y sí está en su primera temporada con los vaqueros pero no está en su primer baile al momento de comenzar una temporada rumbo a competir rumbo a diciembre rumbo a llegar a la postemporada y rumbo a preparar un equipo para un juego divisional de comodines de campeonato de conferencia inclusive para preparar un equipo llegando a un Super Bowl entonces por ese lado quizá la experiencia de Mike McCarthy neutraliza esa preocupación que siquiera quisiéramos decirlo de que un Mike McCarthy pueda manejar este equipo siendo que ese novel con el equipo de los vaqueros la verdad es que ahora si me pusiste contra la pared no me acuerdo de muchos entrenadores que hayan llegado en su primer año al Super Bowl los Cowboys tienen una experiencia clarísima Barry Switzer con el que muchos creen era el equipo que le había heredado Jimmy Johnson precisamente pero esa fue su segunda fue su segunda no fue en la primera porque no la primera fue campeón Jimmy 92-93 si y luego llegó Barry y los llevó a la postemporada perdieron contra Carolina y luego la temporada siguiente fue cuando se llegaron al Super Bowl contra los ni Barry que tenía un equipazo ni Barry Switzer que tenía un equipazo pudo llevarlos al siguiente nivel Dick Vermeule creo que llevó a los Rams también pero ya había se había retirado por muchos años luego regresó a dirigir a los Rams y los llevó al Super Bowl ese que le ganaron por una yarda a los titanes de Tennessee tampoco estoy seguro si hace un par de años que llegó al Super Bowl los Rams con Sean McVeigh si era el primero o segundo año de Mabel es decir es complicado y para Mike McCarthy quizá viendo lo positivo pues tiene un equipo armado no está en reconstrucción porque casi siempre que llega un entrenador en jefe nuevo es porque las cosas andan muy mal y le dan un equipo que le dicen sabes que tienes tres años para ponerte a competir yo no creo que no es el caso de los Cowboys y lo hemos hablado pero para el lado negativo es que no tuvo receso de temporada y lo hemos hablado también aquí es importantísimo él no ha tenido ni siquiera la oportunidad de conocer en persona y en vivo y a todo color a todo su plantel entonces sí sí es complicado llegar a un Super Bowl para MacArthur pero reitero y hace poco lo platicaba con un amigo si los Cowboys querían escoger un entrenador que les diera oportunidad de competir en su primer año antes de que se les cierre la ventana de oportunidad con Sik con Dak y con Namari y los que vengan es Mike McCarthy ¿no? Víctor dijo el currículum perfectamente de McCarthy trae un anillo de Super Bowl llegó a cuatro juegos de campeonato de conferencia fue el segundo entrenador después de Bill que más juegos de playoff tuvo cuando él estuvo 10 años con Green Bay en fin pero fácil no va a ser pero no imposible no imposible nada es imposible oye los cafés de Cleveland pueden ganar el Super Bowl nada es imposible nada es imposible no no Víctor eso no es imposible saludos a todos a los aficionados de los Sprague saludos si Cleveland o los Bengals algún día ganan el Super Bowl en el futuro cercano eso no es que sea posible o no es un milagro o una película así como hablamos la semana pasada de los bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady ¿será que los puede llevar a Super Bowl? ¿será? y Tampa ya ganó un Super Bowl ¿te acuerdas contra los Raiders? claro con el Chucky oye y no fue el primer él llegó en su primera temporada John Gruden sí él los llevó en su primera temporada y fíjate que era un equipo similar al de los Cowboys no estaba en reconstrucción pero el otro entrenador no daba el paso al siguiente nivel y fue cuando hicieron aquel megacanje como si fuera jugador John Gruden para llevárselo después de que había estado con los Raiders en su primera etapa sí hubo selecciones colegiales ahí que tuvieron que ceder y también un billete fueron como 8 millones de dólares que le tuvieron que pagar la carta que estaba transfiriendo al coreback como si estuvieran transfiriendo al coreback pero ahí está Ambar para que no sigas diciendo experimentados ya nos acordamos el mariscal de campo ese los rucos los rucos Russell Knight rucos Knight no el mariscal de campo ese Brad Johnson ¿no? que después vino no 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 el de los Raiders me estoy acordando del LSU que fue una bomba tremenda la Marcos la Marcos Russell Russell exacto exacto imagínate pues ahí está ahí está la posibilidad y lo bueno lo que sí me gusta y de las cosas que ustedes mencionaron es la experiencia o sea todo el grupo de entrenadores todos los entrenadores que se trajo Mike McCarthy a trabajar con él son entrenadores que tienen mucha experiencia con un buen currículum a comparación del equipo de entrenadores que tenía Jason Garrett que muchos de ellos eran personas que apenas estaban empezando su carrera como entrenadores entonces eso tiene mucho que ver eso va a ayudar mucho y creo que eso es algo que a pesar de bueno en esta temporada baja debido a la situación que estamos viviendo igual es algo que va a ayudar mucho en ese sentido de que son entrenadores con mucho conocimiento y con mucha experiencia ahora muchachos pero no revueltos exacto cada quien trae lo suyo su propio sazón a la mezcla mala noticia tengo dos malas noticias para ustedes la primera mala noticia es que se nos acabó el tiempo antes de irnos antes de irnos les quiero decir porque veo aquí que andan preguntando sobre la temporada 2020 y lo del COVID-19 si va a suceder pero no quiero recordarles que ahora mismo todo sigue en plan la NFL continúa planeando en que si habrá una temporada 2020 continúa planeando en que si habrá un campamento de entrenamiento hasta nuevo aviso en estos momentos no hay ninguna noticia sobre algún cambio o de que de pronto se canceló la temporada creo que esta situación especialmente con algo que todavía no sabemos cómo continuará evolucionando dentro del mundo entero es una situación que hay que tomar como solía decir el buen Jason Garrett día a día hay que llevar las cosas ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Le mataste! ¡No, no! Día a día pero hasta el momento no se ha cancelado nada lo que sí se ha cancelado es este programa hasta el momento ¿Por qué estaremos tomando? No, un receso un receso ¡Postopuesto! ¡Postopuesto! Un receso ¡Vacaciones! Sí, tendremos esa es la segunda mala noticia ¡Vacaciones a mi jardín! Tendremos una pequeña vacación pequeñas vacaciones un pequeño descanso hasta que ya empecemos las actividades con el equipo ya que empezamos a recibir más noticias que Doug Prescott firme el contrato o que ya los caos empiecen su campamento de entrenamiento pero hasta el momento este será nuestro último programa hasta que ya empecemos a tener un poco más de acción quiero darles muchas 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 gracias a todos los que nos acompañaron durante esta temporada virtual a ti Carlos a ti Víctor muchas muchas gracias no sé si quieren añadir algo antes de despedirnos por varias semanas pues mira como siempre un gran privilegio estar en estas vías de comunicación con la bella Ámbar García titular de somoscabos.com y también les reitero tengan cuidado utilicen ahora sí que esta distancia quédense en casa si no tienen que salir en fin vamos todos a seguir esta actitud esta falta de presencia afuera de nuestras casas para poder cuidarnos cuidar a nuestras familias en fin porque esto no hemos salido de esto todavía la realidad de las cosas y pues les reitero también vamos a seguir orando por la gente que lo necesita más y también la gente más necesitada que está en situaciones marginadas también vamos a levantar nuestras oraciones para que estas personas también sean ayudadas y como siempre les agradezco tanto el apoyo a somoscabos.com cortesía claro como lo dice la bella Ámbar García de nuestros grandes amigos de Ford muchísimas gracias muchachos a mí solo me queda agradecerles a ustedes la invitación agradecerle a la gente que se unió y bueno con la esperanza de que como dijo Ámbar las cosas sigan su curso que cuando regresemos a platicar nuevamente exista campamento de pretemporada real en vivo y a todo color y que la próxima vez que esté platicando con ustedes estemos tan sanos y salvos quizá dentro de las instalaciones de The Star muchísimas gracias por la invitación Ámbar Amén si Dios quiere muy 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 pronto estaremos ya de regreso a nuestra vida normal muchas gracias y nada amigos gracias nuevamente recuerden que esto fue Somos Cowboys Radio en Español presentado por Ford estén pendientes a través de nuestras redes sociales arroba Somos Cowboys en Facebook y en Twitter y en nuestra página web www.somoscowboys.com y ahí se mantendrán informados de cuando tendremos ya el próximo programa y cuando los Cowboys empiezan ya en movimiento con todo lo que se viene ojalá que esta temporada 2020 nos vemos hasta la próxima This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club How about this Cowboys Yeah